A solicitud de una fiscal adscrita a la dirección especializada contra el narcotráfico, un juez penal municipal con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramural contra tres ciudadanos que harían parte de una red criminal señalada de traficar sustancia de estupefaciente con destino transnacional desde el puerto de Buenaventura hacia países de Europa y Centroamérica en la modalidad de contaminación de contenedores. Entre los procesados se encuentra el ciudadano Emilson Moreno Granja, alias EMI, servidor de la DIAN, que había sido capturado hace dos años en una operación contra lavado de activos y anticorrupción conocida como Lamborghini. Moreno Granja contaba con diversos contactos al interior del puerto de Buenaventura que permitían la exportación del narcótico. Otro de sus supuestos cómplices vinculados a la investigación son alias Víctor, quien aprovechaba su cargo al interior del puerto de Buenaventura facilitando la contaminación de los contenedores. Igualmente, resultó capturado alias Pacho, proveedor de dinero para el pago de los enlaces al interior de la terminal marítima. Durante la indagación se establecieron ocho hechos jurídicamente relevantes que permitieron la incautación de más de ocho toneladas de clorhidrato de cocaína, avaluados en 960 millones de pesos aproximadamente. Con esta actividad judicial e investigativa, se avanza en la desarticulación de las redes de narcotráfico, como fue definido por el señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el direccionamiento estratégico 2020 a 2024. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. La Fiscalía General de la Nación La Fiscalía General de la Nación.